Hola chicas, yo soy María, bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión me van a estar acompañando a hacer unas compras para la semana. No vamos a comprar muchas cosas porque pues traemos un poco presupuesto, pero más o menos lo que nos hace falta, lo indispensable. Me gusta mucho cómo se ve el paisaje, chicas. El cielo se ve bien hermoso. Y pues que les cuento que nosotros siempre acostumbramos a ir a hacer la despensa ahí en mi tienda del ahorro, pero ya tiene rato que no íbamos porque pues como yo no estoy trabajando, solamente compramos lo necesario y es por eso que vamos al bodega que está ahí cerca de la casa, pero siempre venimos acá a mi tienda porque acá es donde podemos conseguir los paquetes de carne, como ahí en bodega no venden. Lo único que podemos conseguir ahí en bodega son los pañales de niño porque acá en mi tiendita siempre que buscamos nunca encontramos. Y las toallitas también las compramos en Soriana o en una Guadalajara porque ahí nunca hay de las que él usa, entonces... Pero ahora le dije que viniéramos a comprar aquí para comprar carne y poder grabarles este videito, chicas. Espero les guste. Ahí ya estamos casi por llegar, chicas, pero en la colonia donde vivimos está un poco retirado y pues casi vivimos hasta el fondo. Es por eso que tardamos un poco en llegar. También me gustaría grabarles un video en bodega de horrera, chicas, pero en un bodega de horrera grande. Lo que pasa es que aquí donde yo vivo me queda muy retirado, casi hasta el centro y pues sí serían como... Bueno, en el carro sí eran como 40 minutos o una hora en llegar y pues sí está muy retirado, pero sí me gustaría ir ahí porque yo sé que hay muchas ofertas y todo, pero sí me queda lejos. Y entonces por eso siempre venimos a esta sucursal de mi tienda del ahorro y pues también hay muchas ofertas y luego hacen descuentos o si compras dos productos también te regalan uno o así. Depende las promociones que pongan. Pero como les digo, también me gusta venir aquí a mi tienda del ahorro porque hay ofertas y yo he comprado electrodomésticos. La vez pasada me compré una licuadora y una plancha de ropa y también he comprado la televisión que tengo, pero que se me descompuso. También las he comprado aquí, chicas. Cuando es el buen fin, a veces sí hay ofertas. Y pues como siempre, se nos olvidan las bolsas recicladas para traernos el mandado, entonces pues lo ponemos ahí en el carrito, chicas. Es una costumbre que ya tenemos que nunca traemos bolsa. Bueno, aparte porque las que tengo están muy feas y por eso no las traigo, pero pues ya voy a tratar de conseguir para que todo lo echen en la bolsita y pues ya así directamente subirlo al carro y todo y no estar batallando. ¡Suscríbete! ¡Ay, voy a ver! ¡Ay, voy a ver! ¡Ay, voy a ver! Adiós. 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 Aceite. Adiós. Ahí andábamos escogiendo, bueno mi esposo, el yogur porque luego el niño ese le da mal ciertos yogures. Y pues hay que escoger bien. Y pues ahí apenas íbamos empezando a llenar el carrito con poquitas cosas Pero pues les digo que no iba a comprar mucho Y pues ya tengo planeado el menú que voy a estar haciendo en la semana chicas Y pues cuando estoy con el niño temprano pues comemos como cualquier cosita Huevito con jamón o así, algo sencillo Y pues ya la comida más elaborada la dejo para cuando llegue mi esposo del trabajo Y pues ya también ceno con él Y pues otra razón también por la que quería venir es porque pues quería comprar otras cositas Para variarle las comidas de la semana y pues no aburrirnos tanto Y pues darle verduras a mi hijo Porque normalmente le hago las sopitas pero así solas Pero le voy a estar incluyendo verdura para que él pueda ir comiendo Si le gusta la papa y la zanahoria pero no es como que muy seguido que yo le haga Ayer fui con mi mamá y me estuvo regalando unos nopales picados Esa manzana salió más barata que la otra que sale en el video chicas La otra estaba en 59 me parece Y pues esa bolsita estaba más económica Y pues ya nada más me faltaba agarrar la pasta de dientes chicas Y me faltaba ir a buscar un café porque hasta ese momento me acordé que ya no tenemos café Ahí estaba eligiendo un café chicas porque pues todos estaban muy caros la verdad Pero pues ya se nos había terminado el café Y pues ya era lo último que me faltaba chicas para ir a pagar todo lo que compramos Y como pueden ver ahí ya están comenzando con las decoraciones para el mes de octubre Y ahí todavía tienen decoraciones de este medio de septiembre Papi Ay que hermoso A mí se me hacen muy bonitos los refris y estufas que venden ahí chicas Pero pues hace falta el dinero y como quiera si están caritos así Comprar de contado pues sí se batalla Pero pues primero de ellos yo sé que voy a tener mis muebles ¡Gracias! ¡Gracias! Fue todo esto y ahorita les voy a estar diciendo Aquí en el ticket lo primero que me aparece este aceite Es de la misma marca de mi tienda Es de la misma marca de mi tienda del ahorro Ese tuvo un costo de $34.90 Lo siguiente es el tomate Compramos todo esto Nada más que pues si ya está bien maduro De eso fueron $35 pesos Después También trajimos calabaza Nada más estuve agarrando dos Ahí fueron $13 pesos También compré unas zanahorias También agarré dos Porque Para echarle la sopa de mi hijo De ahí fueron $13 pesos También No fueron $3 pesos También Cebolla Todo esto de cebolla Y Ahí fueron $22 pesos También agarramos limón Pero Creo que ese se quedó allá Arriba del carro O no sé Esta manzana También La bolsa Está en $30 pesos Un Electrolit Pero Lo tienen allá Porque se lo están tomando De sabor Uva Algo así También estuve agarrando este Esta charola de Queso Costó $30 pesos Y este Jamón Fueron Fueron $30 pesos Y La chuleta Ese paquete de chuletas Que ahí fueron $68 pesos Carne molida Que fueron $70 pesos $70 pesos Estas pastas Que costaron $25 pesos También estuvimos agarrando Este café La marca Los portales Ese tuvo un costo De $65 $50 Estuve comprando Esta caja De De Puré Para las sopas De mi hijo Las pastas Ese tuvo un costo De $19 $90 También trajimos Lo que son Esos yogures Esos costaron $64 Mi esposa Estuvo agarrando Unas cabezas De ajo Y por estas Fueron $14 pesos Las nutrileches Fueron $4 En total De esas Fueron $82 pesos Estaba Cada una En $20 $50 Lo que se me hace Un precio Accesible Porque Normalmente En la tienda Están como En $23 pesos Siempre la compro Yo A ese precio En la tienda Y También este gel Para mi esposo Este tuvo un costo De $17.50 Y Este desodorante También Para él Este tuvo un costo De $32.50 Y ya por último Esta tapa de huevo De 30 piezas Estaba en $73.90 Pues es todo Lo que compramos Chicas Nos faltó Comprar los Los pañales Y toallitas Chicas Ya les dije Cuanto cuesta De lo que gastamos De $32.50 De $32.50 Pero ahorita Voy a llegar a la casa Voy a buscar el ticket Porque salimos aquí A un mandado Para comprar Este Pescado para fritar Chicas Porque como vino Un familiar A mi esposo Entonces Quiere que hagamos Pescado frito Y todo eso Pero Por eso Me salí de volada Y ya no les terminé No les terminé De decir Cuanto fue el total De lo que gastamos No 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 y bueno chicas ya encontré el ticket de la compra de mi tienda del ahorro y el total fue de 810 pesos y pues fue todo chicas y como pueden ver ahorita estuvimos yendo a bodega de horrera porque ahí es donde consigo los pañales de mi hijo faltaron las toallitas pero pues ya después y estuvieron costando 247 más las burbujas que le estuvimos comprando que costaron 14 pesos y pues fue un total de 241 y pues es todo chicas y ahorita pues les sigo grabando a ver que se hace estuve haciendo una salsa chicas lo voy a estar echando aquí en este trastecito ya lo lavé y todo y ya pues le voy a echar lo que es la sal ya encontré los limones estaban abajo de todas las cosas por eso no los había visto pero pues lo vamos a estar utilizando para ahorita el pescado y ya pues ahorita les muestro allá afuera todas las papayas que tienen y pues ahí me salí a disfrutar un poco chicas hasta aquí voy a dejar el video espero les haya gustado gracias por todo su apoyo y por ver mi video chicas bye